Une la planta de los pies. Toma con tus manos y sacude tus piernas. Mantén tu pecho en posición vertical y recta. Deténgase gradualmente y ponga los pies planos en el suelo. Trae la mano de vuelta. Deja caer las rodillas de un lado. De vuelta al centro y al otro lado. O puedes llevar tus manos al centro del corazón. Mantén la respiración normal. Ahora trae la pierna derecha sobre la rodilla izquierda. Manos al lado de las nalgas. Levante las caderas. Retroceda. Exhala hacia abajo. Acerca la pierna un poco más. Para dar estiramiento adicional a su cadera derecha y muslo derecho. Suelta. Cambia la pierna. Pierna izquierda sobre el muslo derecho. Inhala. Levanta las caderas. Regresa. Exhala hacia abajo. Acerca el pie un poco más. Liberación de exhalación. Y llevar la pierna izquierda hacia atrás y dejar caer la pierna así. Ponte de rodillas. Exhala hacia abajo. Cambia al otro lado. Inhala. Exhala hacia abajo. Del otro lado. Inhala. Exhala hacia abajo. Del otro lado. Inhala. Exhala. Luego adelanta la rodilla derecha. Pierna izquierda hacia atrás. Para la pose de paloma, si tu cadera no toca el suelo, está bien. Mantén las caderas fuera del suelo. Toma el apoyo de tu mano y... Intenta bajar un poco para dar más estiramiento a tus caderas. Si ya puedes presionar tu cadera contra el suelo, entonces es bueno. Vuelve y cambia la pierna. El pie izquierdo avanza. La pierna derecha vuelve. Mira si puedes llevar tu cadera al suelo lentamente. Estirando lentamente. Bien. Vuelve y trae la pierna derecha en la parte superior de la rodilla izquierda. Pose de vaca. Pon las manos en tus pies. Presione los pies hacia abajo con las manos y el pecho hacia arriba. Inhala. Inhala. Mientras exhalas, agáchate hacia adelante. Mientras exhalas, agáchate hacia adelante. Inhala. Vuelve. Cambia tus piernas. La pierna derecha. La pierna derecha pasa por debajo, la pierna izquierda por encima. Presiona tus pies con manos, pecho hacia arriba. Inhala. Inhala. Mientras exhalas, agáchate hacia adelante. Inhala. Ponga los pies planos en el suelo y levante la pierna a 90 grados hacia arriba. Comprueba si puedes sostener el dedo gordo del pie. Mantén el pecho en alto y estira las piernas. Trate de estirar tanto como sea posible en su cuerpo. Estirar. Mantenerlo estirando. Equilibrio en tus caderas. En tus huesos sentados. Espalda recta. Liberación de exhalación. En cuclillas, levántate un poco. Manos en el centro del corazón, y tratar de llevar la rodilla, cerca del pie izquierdo. De vuelta. Rodilla izquierda cerca del pie derecho. Haceso unas tres veces a cada lado. Más lento o más rápido depende de la movilidad de su cuerpo. Y luego espera. Liberación de exhalación. Siéntate. Y relajarse. Namasté. Los demás. Misahar. Los demás. Unes de los demás. Los demás. Los demás. El primer lugar. Importante. Los demás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.